Se veía la uña gruesa, amarilla, porque ha tenido una infección de hongos en las uñas. Lo que procedí a realizarle fue justamente una sesión de profilaxis. La profilaxis es un procedimiento donde al paciente se le realiza una limpieza completa de las uñas. Se retira todas las callosidades e imperfecciones, se hace una limpieza completa con un aceite de ozono para que pueda ser un eucida que mata todo microorganismo. Y después de eso procedimos a realizarle una terapia de ozono. Es un procedimiento donde se envuelve el pie del paciente para que nosotros podamos desinfectar por completo. Y luego se procede a recetarle la medicina correspondiente. Sígueme para que puedas aprender más sobre la salud de tus pies.